El noreste de China, donde desde hace semanas se detecta un pequeño brote de coronavirus, continúa registrando nuevas infecciones en cifras mínimas, con dos nuevos positivos de los cuatro contabilizados este jueves en todo el país. Los dos casos del noreste se produjeron por contagio local en la provincia de Jilin, donde en las últimas dos semanas se han diagnosticado más de una treintena de infectados. Los dos casos restantes se registraron en la provincia central de Sichuan y corresponden a viajeros procedentes del extranjero. De este modo, China prolonga la racha iniciada el pasado día 11 de nuevos positivos diarios por debajo de la decena. Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que se dieron de alta a seis pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 82, de los cuales ocho se encuentran en estado grave. Al no haberse notificado nuevas muertes, la cifra total de decesos por la COVID-19 se mantuvo en 4,634, entre los 82,971 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia.